Nunca conseguirán callarme No, nunca Nunca conseguirán callarme No por mucho que se esfuercen todos los que me intentaron destruir Mientras tú que puedes salvarme Mientras tú Mientras tú que puedes salvarme Con el corazón tocando el cielo si sientas el rap dentro de ti Tienes en tus manos tu futuro Aunque a veces lo más duro es ver que el tiempo inexorable corre contra ti Tienes que superar el muro Y si mereces que el oscuro se ilumine Escaparás de tu nadir Tienes que sobrevivir y seguir para adelante Sin que nada te derrote Y mantenerte a flote hasta que la tierra firme Te haga sentirte seguro Como a mí me hizo sentirme más maduro El escribir si a veces daña lo que cuento Ni te cuento la guadaña y su lamento Si se ensaña y baña el lento sufrimiento del faquir Pero yo sé que de momento el aliento que siento solo es un intento De que mi talento pueda morir Voy a resistir sobre esta cuerda floja de punambulista Lucho por un porvenir Voy a corregir los fallos cometidos Y hasta que el cuerpo resista voy a sonreír Voy a abrir ojos y boca hasta que todo lo que mi vista de artista tenga que decir termine por salir Voy a asistir a ese final de cine y cuando todo se termine Al último en la lista vais a huir Nunca conseguirán callarme No, nunca Nunca conseguirán callarme No por mucho que se esfuercen todos los que me intentaron destruir Mientras tú que puedes salvarme Mientras tú Mientras tú que puedes salvarme con el corazón tocando el cielo Si sientas el rap dentro de ti Dentro de mi coche en plena noche en pleno centro Brilla por su ausencia ventanilla sopla el viento Dentro de mi mente un mecanismo en movimiento Y yo también ausente en un abismo muy violento Dentro del espejo la presencia de un reflejo La presión de siempre pago el precio de un resentimiento De un pensamiento De un sentimiento creo miento Es el cabreo que llevo dentro La inquietud de ver que todo a tu alrededor se descontrola Sale a la luz tu peor defecto y vas a pique La cruz de ver que te cambia la cara y que tu vida no es un juego de consola Aquí nada es perfecto así que Voy a resistir sobre esta cuerda floja de punambulista Lucho por un porvenir Voy a corregir los fallos cometidos Y hasta que el cuerpo resista voy a sonreír Voy a abrir ojos y boca hasta que todo lo que mi vista de artista Tenga que decir termine por salir Voy a asistir a ese final de cine Y cuando todo se termine Al último en la lista vais a huir Nunca conseguirán callarme No, nunca Nunca conseguirán callarme No por mucho que se esfuercen todos los que me intentaron destruir Mientras tú que puedes salvarme Mientras tú Mientras tú que puedes salvarme Con el corazón tocando el cielo si sientas el rap dentro de ti Puede que de vanidazo, de humildad te oveque Que no razón y que con esta sin razón me obceque Que por amor a esto mi corazón hipoteque Y que por temor a ser un perdedor de un peso acheque Por miedo a que la frescura se seque Por miedo a que el talento se diseque Por miedo a que mi coco no defeque y muera el trueque Poder cambiar sonrisas por la mierda que tengo enterrada en la puta cabeza desde peque En el duelo conmigo mismo quiero salir ileso Quiero ser el jeque con el más valioso tresor Quiero ser un ganador y mantener la esencia sin cambiar mi herencia Y a que mi testamento sea el mejor por eso Voy a resistir sobre esta cuerda floja de punambulista Lucho por un porvenir Voy a corregir los fallos cometidos Y hasta que el cuerpo resista voy a sonreír Voy a abrir ojos y boca hasta que todo lo que mi vista de artista tenga que decir termine por salir Voy a asistir a ese final de cine Y cuando todo se termine al último en la lista vais a oír